Querer dentro en el corazón Sin pudor, sin razón Con el fuego, con la pasión Querer sin mirar hacia atrás A través de los ojos Siempre y todavía más Amar para poder luchar Contra el viento y volar Descubrir la vida del mar Querer y poder compartir Nuestra sed de vivir El regalo que nos da al amor Es la vida Querer entre cielos El regalo y mar Sin fuerza de gravidad Sentimiento de libertad Querer sin jamás esperar Andar solo para dar Siempre y todavía más Amar para poder luchar Amar para poder luchar El regalo que nos da al amor Es la vida Es la vida Sin razón Sin pudor, sin razón Con el fuego, la pasión Es la vida Es la vida Es la vida El regalo que nos da al amor El regalo que nos da al amor Es la vida El regalo que nos da al amor Es la vida El regalo que nos da al amor Es la vida